Hola acá, hoy estamos a 17 de septiembre del año 2023, tengo aquí un señor que es muy amigo mío, yo siempre, yo soy el sobandero, cabecera de la familia, viene con una lección, tuvo un traspié y tiene una lección de rodilla, yo soy Arsenio Gamboa, sobandero profesional, mi contacto usted es 21 386 96 40, despacho aquí en Girón, Santander, Colombia, entonces sin más preámbulos vamos a proceder a sobarle la rodilla a este señor, que tuvo un traspié y pues tuvo por aquí una dislocación en la rodilla, ya le está calmando el dolor, porque de mí ha dolorido. Agradecerles a los creadores y administradores de Facebook y Youtube, porque me permiten llegar alrededor del mundo, porque estos videos los ven en todos los países del mundo. Hay gente que me llama de España, de Estados Unidos, de Perú, de Ecuador, de Venezuela y de todos los departamentos lejos, aquí de Colombia, hago consultas virtuales a veces, porque hay gente que realmente se le dificulta venir hasta aquí a Santander, por la distancia y por los recursos económicos, ¿no? entonces eso pasa, entonces bueno, vamos a acostarnos tantito con esta, así de boca arriba, acá, acá, mire. Yo sé, ¿está cierto? ¿De acuerdo? Sí, tiene. La rodilla. Aguántalo. Aguántalo. Sería acomodado de tener la torquia por acá, pero aquí, aquí, eso duele. Ya, relájese con la nariz hijo. mejor que escuchen es que no duele no es que le trono la rodilla creo que es casi para acomodarle porque se trata como de voltear para un lado y entonces ahí es donde también produce dolor duele todavía no? ya está calmando esto me encanta la liberación ya está calmando ya está calmando aquí viene gente de Doloria que llora y grita y todo estas vainas se ven muchas afectaciones de costillas sumidas de ciencias de tobillo de tronchaduras o de ahí otra veamos si puedo doblar las rodillas ya la puedo doblar la traía tiesa mire la traía tiesa y mire ya la soltó mire si ve le volvió ya no le duele para recogerla mire es que duele es porque el huesito se desmiente por un lado se voltea y entonces ahí es donde empieza el pie y duele y siempre que hay una lección de tronchadura de desilocación pues normalmente las articulaciones se hacen nudos y eso es lo que le impide al paciente caminar y produce dolor porno otra migajita aquí más arriba y esto ¿Le duele la pantorrilla? ¿No? ¿Le duele ahí? ¿Le busco? Sí, aquí. ¿Están escogidos? ¿Le duele la pantorrilla? Sí, se adelantó que es caliente para el dolor de la tristeza. Entonces, no se puede mojar la rodilla. Porque esto es caliente. Para el dolor. No veo cuál número llevo ahí. y y y y y yo voy a ver también o no escribiendo que vea es casquilloso es casquilloso